Efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional han intervenido en el auxilio a dos jóvenes en el transcurso de la celebración de una cervezada en la tarde de este jueves. Según informa la Policía Local, entre las 8 y las 9 de la noche se ha auxiliado a un joven que sufría traumatismo craneal por haber recibido un botellazo. Otro más, un poco después, fue encontrado casi inconsciente al borde del coma etílico. Efectivos de la Guardia Civil han acudido a un aviso tras la denuncia de un atraco con armas de fuego en un bar de la localidad de Argamasilla de Alba. Durante el incidente resultó herido el gerente del bar, un hombre de 61 años que sufrió contusiones. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, la denuncia fue realizada a las 11 y cuarto de la noche tras el suceso en el establecimiento situado en la calle Benedicto Antequera de la localidad ciudad realeña. Un motorista de 67 años ha perdido la vida este jueves tras chocar contra un guardarraíl en Granátula de Calatrava, tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se recibió a las 5 y cuarto de la tarde en el kilómetro 7 de la CM413.